¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cuáles son las imputaciones? Asesinato, complicidad, traslado de cadáver y sustraición de menores. Y ocultamiento de cadáver, ¿verdad? En el caso tanto de las domésticas como Henry Martínez, ¿por qué no fueron colocados? Habrá una salida alterna. Tú sabes que al concluir las investigaciones es que se determina el grado de implicación y la importancia de cada imputado. Entonces el Ministerio Público tiene que basarse en el principio de objetividad. Y el principio de objetividad determinó que esas personas serán usadas como testigos. Como testigos serán usadas como testigos. ¿Cuándo podría ser la primera audiencia, ya la preliminar? Bueno, usted sabe que la ley establece que entre 15 y 20 días el juez debe estar conociendo la medida de cohesión, la audiencia preliminar. Ahora eso va a depender del cúmulo de trabajo que tenga el tribunal. Ya el día que debe fijarlo está a cargo del sistema de justicia. ¿La pena que ha solicitado finalmente para ambas partes? 50 años, tal y como habíamos dicho del principio. 30 para amarlo y 20 para amarlo. Magistrado, entonces, ¿eso quiere decir que las próximas horas Henry Martínez podrá estar puesto en libertad? No sé si de horas, pero tenemos que cumplir con el mandato de la ley. ¿Y cuál es el mandato? ¿El proceso? Que se bucó una salida alterna, las últimas cosas.